Con el fin de preparar mejor a los jóvenes para los empleos del futuro, Fundación Telefónica y Tijuana Innovadora firmaron un convenio de colaboración, el cual beneficiará a 370 jóvenes a través del programa Conecta Empleo. La directora de Fundación Telefónica México, Nidia Chávez, explicó que el programa ofrecerá formación profesional en temas de emprendimiento y marketing digital a cualquier joven que se registre a través del portal www.fundaciontelefonica.com.mx. El principal beneficio es formar a jóvenes en empleos que aún no existen o no están tan posicionados dentro de las organizaciones, pero que son los empleos del futuro. Conecta Empleo se impartirá gratuitamente en dos modalidades, una presencial y otra en línea, vía cursos masivos y abiertos en Tijuana como en Mexicali, con una duración de 70 horas para después canalizar a los jóvenes con las empresas participantes. El beneficio que recibe el joven es poder formarse con cursos de alta calidad, que son sumamente pertinentes para este siglo, que demandan las empresas y permitirles tener nuevas oportunidades laborales, ser mucho más competitivos en el entorno laboral actual. Por su parte, el director de Internet de Fundación Telefónica, Mariano Hansen, consideró que este tipo de convenios podrían poner las bases para que Tijuana se convierta en el próximo Silicon Valley. Yo creo que hay dos focos en México principalmente que hay que ir siguiendo en los próximos meses y años, uno es Guadalajara, otro es Tijuana. Tijuana tiene la posibilidad de transformarse prontamente si siguen haciendo estas actividades, en un Silicon Valley chiquilí, pero chiquito, y con la cercanía en Estados Unidos, esto es potente. Hay que empezar a traer las empresas que se dedican a la gestión de conocimiento, a la innovación, a Tijuana. Además, Hansen dijo que los jóvenes de Tijuana deben estar preparados para los cambios digitales y así estar bien posicionados. Sí, lo que estamos haciendo justamente desde Fundación Telefónica es tratando de capacitar a la gente hacia el futuro, para que esta ola que estamos fomentando, que va a ser la ola de mayor riqueza que va a haber en la historia, en toda la historia de la humanidad, esta va a ser la de mayor riqueza que se va a generar, que Tijuana lo pueda estar preparado para poderse subir a esa ola. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.